Y se escuchan sus voces en este lugar Aunque parezca locura Aunque sé que no es normal Y por la fe Su severa Y abre nuestros ojos como Eliseo Se le va la ceguera a alguien Que tiene que ver la manifestación en su casa Se le va la ceguera a alguien Inunda nos de tu gloria Trae aquí al cielo Trae aquí al cielo Inunda nos de tu gloria Inunda nos de tu gloria Trae aquí al cielo Trae aquí al cielo Y ante tu gloria Demonios caen Dale batería Es que tiene que irse la muerte de mi casa Se tiene que ir el cáncer Se tiene que ir el COVID Y huye la muerte Ya no hay cáncer No hay 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 Y ante tu gloria Ay Dios mío Hay mujeres Que le están diciendo al diablo Saco la cementera Ay chapa Le están diciendo al diablo Y ante tu gloria 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 Con mi familia y con mis hijos Dile al diablo, dile al diablo Dile al diablo, ay se me dio otra vez Te equivocaste otra vez Se me dio ahí, se me dio ahí gaba Una papá papá, se me dio ahí Se me dio ahí gaba Le da iré, yo voy a dar más Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Te equivocaste otra vez Y yo sufrí Y yo lloré Yo caí Pero aquí estoy de pie Me ultragaron Y me humillaron Dale batería Me criticaron Pero no tuvieron el propósito Nada puede detener lo que el cielo dijo Ay Dios dijo Alguien tiene que ver Se me dio ahí mal Alguien tiene que entenderlo Que nada puede detener el propósito Y hoy yo te reto a pelear Y hoy yo te reto a pelear Y yo te reto a pelear Vamos saca tu espada Se metió ahí gaba Saca tu machete Saca tu escopeta Saca el guin Ay Dios mío Por la cabeza Por la cabeza Por la cabeza Ay 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 Se metió ahí Siento una nube Siento una nube aquí 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 Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Si acerca un milagro Si acerca un milagro Wow Y yo no sé por lo Yo siento que hay matriz Que se están quemando El demonio de esterilidad va para afuera Chava Comienzo de cáncer Se consume ahora Fibroma Alteración en los ovarios Yo no sé pero siento que están operando Alguien Ay Dios mío Se metió una candela Y se va Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Si acerca un milagro Si acerca un milagro Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Viene milagro Abrázalo Si quieres casa Si quieres matrimonio Oh Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Upa Me huele a milagro Me huele a milagro Y soy una vasica quebrantada Y soy un instrumento Y aunque no entiendas Hay alguien que está llorando Y no entiendes por qué los golpes Te han pisoteado Muchos te han dejado Pero Pero Dile Si te están oprimiendo Si te están oprimiendo Si te están apretando Es porque Viene 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 Se metió Chava Estaba Oh Viene Ay Dios mío Pedro Siento una Bófara Muy fuerte Ay Ay Es que Viene Gloria Soy lo que Dios quería ver Y los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable Soy lo que Dios quería ver Y los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero vio Primero vio Primero vio Estos músicos no tan fácil Primero vio Primero vio Ay Saba Saca Oh Primero vio Dile al diablo Llegó Que suja Llegó Que suja Llegó Aba Saba Caya R Bebe Saca Tu nube me cubrió En mi desierto Para que no me viera Tanto el sol Mientras yo caminaba Tu luz me iluminó En mi desierto Para que yo venciera el miedo Que las grandes tinieblas a mí me causaban Y cuando en medio del camino largo La duda llegó Tú me susurrabas Serás más fuerte Será más fuerte Cuando esto pase Serás más fuerte Cuando esto pase Serás más fuerte Cuando pase el proceso Cuando pase el desierto Cuando pase el escasez Cuando pase el diagnóstico Yo no sé si tú no tienes empleo Pero háblale a tus sueños Háblale a tus sueños Háblale Ay Dios mío Se metió la candela Háblale Háblale Quítenme este micrófono O si no amanezco aquí Me dicen que siga fluyendo Pero no me quieren quitar el micrófono Venga varón O sigo O sigo aborando O sigo aborando Ay José Ángel Quítamelo O yo sigo aborando Ay Qué gloria Qué gloria Qué gloria No quieren quitarme el micrófono El pueblo que levante la mano arriba El pueblo que levante la mano arriba Este lugar es constituido casa de Dios Y puerta del cielo Alguien dice amén Este lugar es constituido casa de Dios Y puerta del cielo Amén Al nombre de Cristo Y a su nombre No esto puedo retumbar aquí Al nombre de Cristo Y a su nombre Y a su nombre Gloria Salir diferente Alguien dice amén Diga yo salgo diferente No sé tú No no Él no te escuchó Dile yo salgo diferente No sé tú Oh Dios mío Qué gloria Ahí en esta casa Mire y antes de que entreguemos El primer mensaje Yo tuve una fuerte experiencia Amado Donde veía que una columna de fuego Rodeaba este lugar Amado Y era sorprendente Porque esta columna Era como un torbellino Que envolvía a personas Se paseaba y se apoderaba de personas Amado Que no aguantaban Tanta llama y tanta candela de Dios Y yo sé que estoy a punto Amado De verlo De manera palpable Esta columna de fuego En este lugar Aquí hay gente que hace rato Que la están sintiendo Aquí hay gente que hace rato Que están sintiendo Lo que se está moviendo Aquí en este lugar Amén Comparte con usted Sacaría de León Me congrego en la iglesia local Caminando en santidad Mi amado pastor y ministro José de la Rosa Casado Bien casado Mi esposa Netania de la Rosa Está por ahí Con dos niños Seré uno de los alfitrion Que estará aquí con ustedes Amén Y sin más preámbulo Amado Quiero dándole Un aplauso fuerte 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 Al Señor Pasar este micrófono Al pastor José Ángel ¡Al nombre de Cristo! ¡Al nombre de Cristo!